Los humanos son extraños, son la única especie que nace libre y con todo el universo a su disposición y sin embargo se enamoran y deciden compartir las riendas de su vida. Tengo que terminar mil cosas todavía de la fiesta del laburo, me quiero matar. Bien, vale la fiesta del laburo. Menos mal que no tengo trabajo. Y después voy a pasar por lo de mamá, un toque. ¿Vos qué hacés? Yo tengo que editar un carnaval de carioca, una fiesta. Vas al supermercado. Ordenás la pila de ropa que tenés tirada. No compras boludeces, pues estamos a fin de mes. Ah, papel higiénico. Ah, voy a mandar un par de correos por mail. Ah, bueno. Estás a full. ¿Y te va a alcanzar el día para hacer todo eso? Ah, sí. A la noche le voy a hacer bien el amor a mi novia. Ah, bueno. Bueno, presentámela a tu novia porque a mí con ese aliento no me tocas. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Si convivir es acordar decisiones, negociar hasta el detalle más insignificante, renunciando incluso a su propia esencia. Y el día menos pensado, en el momento más inesperado, volvés a escuchar esa voz interior, esa vocecita que sabe mejor que nadie lo que vos deseás. No, no, no me alcanza. No, bolsa. No, que no me alcanza. Tengo 200 pesos nada más. Esperá. Saquemos esto. Y esto. No, no me alcanza. No, no. Si, yo no me alcanza. ¿Qué tal? No. ¿Vaya? ¿Vas wird? ¿Vaya? ¿Vaya usted? ¿Vaya usted? ¿Va? Hola, ¿sí, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? No, no lo tengo todavía. Eh, sí, es que el temita del decorado me hace un poco de ruido. No, no, está bien. Estoy acá en una reunión con mi equipo, pero dígame. Sí, sí, estamos con la pospo ya. El temita del color. Ah, ¿quieren el fondo verde? Ella dice que el verde transmuta la energía. No me lo van a sacar, ni se te ocurra. Esto es algo espiritual, Alejandro. ¿Y lo espirituales? La gente tiene que ver el video, no se está curando. Sí, sí. Escuchame, ¿cuándo carajo me lo vas a entregar? No tenés idea lo que me rompe la bola, Silvia. Me imagino. Alejandro, para mañana sí o sí. No. Des like. No, Eduardo, no, no. Y chao. ¿Me cortó? No. No. ¿Qué es lo privado y la cómica? Hola. Hola, tía Alejandro. ¿No? Sí, soy yo. Sí, vos te habías mandado un protocolo para... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y esto sería para editar el noticiero entero, ¿entendés? ¡Buenísimo! Ah, y antes justo había cortado con Eduardo. ¿Eduardo? No, qué denso que... Sí, es un pesado. Y le digo, mirá, Eduardo, antes que empecemos a hablar, acá, el director, soy yo. ¿Vos estás mirando de nuevo? Loco, dale. ¿Cuántas veces te dije? Tan difícil. Es un minuto de privacidad. Hola, Bruno Díaz. El amor es un misterio que parece sostenerlo todo. Qué rico que estás. Te cojo todo, Batman. Hasta que de repente, un detalle, algo mínimo, una cosa más, que aparentemente no significa nada, lo cambia todo. No lo puedo creer. Ah, bueno, por fin, se levantó la tubula. Ah, no, no, no. Este es un video para todas ustedes, chicas, que me decían que este día nunca iba a llegar. Se me dio. Jugo de naranja exprimido por papá. Tostadas, tostadas, pero... ¿Qué? De pan de verdad, del cuerpo de Cristo. No lo puedo creer, mi amor, me tengo que ir. No, 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 no. Pará, pará, que él fue el chino y trajo mermelada, queso, crema light... Nada más. Nada más, pero bastante bien, no, bueno. Tengo que pasar a buscar el disfraz todavía. Vos seguro no venís a la fiesta. Mirá que voy con Male. Sí, sí, no, no, me quedo trabajando. Bueno. Me encanta, mi amor. Me tengo que ir. Te llamo después. Sí. Te amo. Es que cuando venís dulce, ya no pensás más en el otro. No te importa nada. Pero... Porque hay cosas que son sólo para vos. Vívelo, vívelo, no preguntes, vívelo. Vívelo, vívelo, no preguntes, vívelo. Vívelo, vívelo, vívelo. Vívelo... ¡Vívelo, vívelo, vívelo, no preguntes, vívelo! Vívelo, áh, vívelo No preguntes, vívelo, vívelo, vívelo ¿Está bien? Sí, todo bien Che, ¿qué vas a la pista? Pero hay un problema con lo que los humanos desean Creen que desean algo concreto, algo especial Y el deseo se apodera de todo ¿Una vez te olvidaste la llave? Me abrí el navajo Hola Che, vale Me voy al baño Déjame acariciar a tu femenina valida Y abandonemos la vacilación Vale Sube al valle de Baleón Entre momentos pienso en ti Buenas noches ¿Ale? ¿Ale? ¿Alejandro? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué te pasa? No sé, yo es tomigo, no sé, no se sabe ni drogar Y aprendiste a hacer tragos, ¿le haces tragos? Sí, ¿querés uno? Ay, qué dulce ¿Sabés lo que quiero? Que te mueras, Alejandro Gracias, Alejandro Teñigo, teñigo Teñigo, teñigo Teñigo Luz, ¿me avisás cuando llegás y te tomás un taxi a la vuelta? Sí, igual no te preocupes que ya arreglé con Martín el nuevo recurso. Te acordás que te conté que vive por acá y me trae él en la moto después. Ah, bueno, mejor que te traigan porque vestía así de madrugada. Bueno, disfruten, pásenla bien. Un saludo a Martín. Martín, un divino. Re Leo de Capri de Guacho. El amor es un arma de doble filo. Y lo que comenzó como una tentación, como un juego, se vuelve algo insaciable, voraz. No hay más dulce de leche. Yo antes creía que el amor era solo un acto egoísta. Separar al otro del resto de los mortales para ser lo tuyo. Pero hoy creo que amar a alguien es darle el poder de destruirte, confiando en que nunca, ni en el peor momento, usará ese poder. Buen día. ¿Desayunaste? ¿A qué hora tenías la entrevista? Che, boludo, ¿compraste dulce de leche? Te veo en la pelotuda. ¿Qué? Que no te veas la pelotuda si te lo comiste vos. Pará, nene, ¿qué te pasa? Es la primera vez que lo veo. ¿Qué te pasa? Sí, sí, te lo comiste vos. Te lo comiste vos para tener sexo como vos querés, cuando vos querés. Para tener el control de todo, como siempre. ¿Estás delirando? ¿Quién sos, Alejandro? Claro, ¿vos qué te importa, no? Si yo tengo para ir con toda la magia a la entrevista de trabajo. ¿Y para qué? Para que yo me quede acá en casa mientras vos te ibas de joda a andar en moto con Leo DiCaprio y la puta madre de los paridos. ¿Y vos? ¿Para qué comías vos? ¿Yo? Yo nunca comí para ser el capo de una fiestita del laburo. Nunca comí para levantarme de la primer minita que me tirara onda. Yo tarjetí un traje de tres lucas para ir. ¿Con mi tarjeta? Sí, sí. Y no fui, ¿sabés? Yo nunca comí para cambiarte a vos. Comía porque querías ser la persona que vos siempre me reclamabas que fuera. Me di cuenta que la vida con dulce de leche me gustaba más. Te amo, Lucía. ¿Quién te va a cuidar? ¡Ey! ¿Quién te va a cuidar? ¡Ey! ¿Qué haces? Bien, ¿eh? Bien, acá. Eh, comprando unas cosas. ¿Vos conseguiste el laburo al final? Sí, me llamaron. Ah, te llamaron. Qué bien. Hace tres meses que estoy. Ah. Te quería preguntar, eh, justo. ¿Viste el cosito ese que vos le tirabas al baño para que diera rico olor? Que no lo encuentro. Sí. ¿Viste la vándula de los lácteos? Sí. Bueno, que está el hornito que hace los pancitos. Sí, vengo de ahí. No lo vi. Bueno, haces dos metros más y está la chica que vende fiembres. Sí. Decirle que es de parte mía y él te va a salir a indicar. Dale, tonto. Vení, por acá. Ay, el amor, el amor. Yo, un simple pote de dulce de leche, nunca quise enamorarme de Lucía. Pero el amor te hace intentar lo imposible. Y al final todos volvemos a caer en nuestra propia trampa. Y no podemos, ni queremos, escapar. Vívelo, 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 no preguntes, vívelo, vívelo, vívelo. No preguntes, vívelo, vívelo, vívelo.